Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Ruini-Colini, soy también conocido como Tucumano. Tengo el orgullo de poder moderar este panel, como el resto está alcanzado por el Código de Conducta y este panel en particular de metadocencia cuenta con el esponsoreo de Ixpantia y el sponsor del día RStudio. El panel cuenta también con una traducción del español al inglés y también se van a compartir links para los subtítulos de español a español. Bueno, voy a introducir brevemente a quienes nos van a hablar hoy, que son miembros de metadocencia. Paola, que es licenciada en Ciencia y la Atmósfera y actualmente realiza un doctorado en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Desde 2011 forma parte de Expansion Ciencia, donde lidera proyectos educativos como campamentos científicos y talleres para estudiantes y docentes. Forma parte de las comunidades de RLA y Buenos Aires y de Latin R, además de ser instructora certificada por The Carpentries y RStudio. Iván es abogado por la Universidad de La Pampa, fue instructor en manejo de PC con programas de asistencia a personas ciegas o con poca visión, Tiflotecnologías. Desde el 2009 trabaja en la Dirección Provincial de Discapacidad en La Pampa, Argentina. Forma parte del equipo técnico y desde el año 2015 como director. Es integrante de la Red de Trabajo y Discapacidad. Ha realizado y dictado numerosas capacitaciones relacionadas a los derechos de las personas con discapacidad. Y Helio, por último, está haciendo su doctorado también en Ciencia y la Atmósfera, en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Parte de la Red de Clubes de Ciencia, donde dicta talleres que ayudan a crear competencias científicas a estudiantes de primaria y secundaria. Desde 2017 organiza talleres sobre el lenguaje de programación R en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y como parte del equipo fundador de R en Buenos Aires de 2018. Para los participantes que van a estar escuchando, les pueden dejar preguntas y participar de las preguntas y respuestas al final de la sesión. Todo suyo. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a comenzar compartiendo las slides y arrancamos. Ahora sí. Hola, mi nombre es Paola. Hola, soy Iván. Y yo soy Helio. Como dijeron recién, somos parte del equipo de MetaDocencia y hoy queremos compartir con ustedes esta charla, Enseñando a enseñar sin perder a nadie en el camino. Hace un poco más de un año, cuando la pandemia era una noción bastante distante, y docentes en Argentina se preparaban para empezar el año de clases como cualquier otro, todas las actividades presenciales, incluyendo las clases, se suspendieron. En esa situación nos preguntamos qué podíamos hacer para ayudar a otras personas, y de paso poner en práctica lo que sabíamos hacer, en parte gracias a participar en comunidades como The Carpentries y RStudio. Unos pocos días después, nació MetaDocencia y comenzó a tomar forma. MetaDocencia entonces es una comunidad impulsiva y colaborativa que busca mejorar la educación, potenciando docentes de países menos favorecidos. Pero pronto nos dimos cuenta que además era una oportunidad para abrir una discusión más grande. ¿Cómo enseñamos y cómo podemos aprender a enseñar en comunidad? Y así, de alguna manera, surgió el nombre, MetaDocencia, porque nos proponemos a enseñar con la mirada puesta de nuestros estudiantes, que al mismo tiempo son docentes, y aprender de la experiencia de cada persona. Próxima slide. Empezamos siendo unas pocas personas en el equipo. Hoy somos 21 personas haciendo posible MetaDocencia, junto a un gran equipo asesor, formado por especialistas en educación y comunidades. Algunos venimos del mundo de R, otros del mundo de Python, varios son docentes o interesados en educación. Empezamos, algunos viviendo solo en Argentina, y ahora hay gente también en otros países. Hablamos español, algunos portugués. Y nos une la diversidad y las ganas de enseñar y de aprender en comunidad. Próxima slide. ¿Qué hicimos hasta hoy? Desarrollamos y, en algunos casos, adaptamos cuatro talleres. Primero, nuestra introducción al ABC para enseñar online. Una guía rápida con herramientas para aplicar en el aula, que muchas veces es virtual, pero a veces en persona. En Cómo enseñar a programar, nos sacamos las ganas de charlar sobre cómo enseñamos programación, y contamos también nuestra experiencia aplicando los consejos, por ejemplo, del libro Teaching Tech Together. El taller de Zoom y el taller de Learner lo sumamos para aprender a hacer distintas o aplicar distintas herramientas y, por ejemplo, hacer tutoriales interactivos, y lo sumamos a la caja de herramientas prácticas. Quienes participan de los cursos no solo vienen a escuchar los consejos, también viven esos consejos en carne propia. Por ejemplo, en cada encuentro discutimos sobre la importancia de dar y recibir buen feedback como una manera de mejorar las clases. Por eso, al final de cada taller, les compartimos una encuesta y les pedimos que respondan con algo que les gustaría que mantengamos y algo que podríamos mejorar. Otro ejemplo es el taller de Zoom, donde les invitamos a pasarse al otro lado y tomar las riendas de la reunión para poder experimentar con la herramienta mientras pensamos cómo podemos sacarle el jugo a las clases. En definitiva, no solo invitamos a las personas que participan a escuchar lo que enseñamos, sino también a prestar atención a cómo lo enseñamos y discutir sobre la mejor manera de hacerlo. Próxima slide. Hasta hoy, 870 estudiantes que son también docentes participaron en nuestros cursos. Enseñamos 55 ediciones del curso de introducción al ABC y 13 ediciones del resto de los talleres. Y en total llegamos a más de 1.200 personas de habla hispana en 30 países que se acercaron de alguna manera a metadocencia. Tuvimos participantes de muchas áreas de la educación, muchas personas de las ciencias exactas, pero también fue sorprendente encontrarnos con personas que enseñan fuera de instituciones educativas, por ejemplo, dando clases de música o de yoga. Próxima slide. Habiendo tantos recursos en educación y comunidades alrededor del mundo, tal vez se estén preguntando ¿para qué se necesita una más? ¿Para qué se necesita metadocencia? Y en primer lugar, la mayoría de los recursos y las comunidades sobre educación online hablan inglés. Y en Argentina y muchos países de América Latina el inglés es una gran barrera para el acceso al conocimiento. En Argentina, menos de la mitad de la población tiene un mínimo manejo del inglés y de los que saben inglés, la mayoría sabe muy poco. Por eso, aún el mejor recurso es inaccesible para una gran parte de la población si ese recurso está en inglés. Pero aún las traducciones sean hechas por una computadora o un ser humano, a veces no son suficientes. Muchos recursos se basan en suposiciones fuertes sobre la cultura, el acceso a determinados recursos y la familiaridad con tecnologías como Zoom o Google Docs. Y si tenemos en cuenta la brecha digital en América Latina, esto no es aplicable siempre a los diversos contextos en los que vivimos. Y finalmente, la idea de comunidad de práctica es bastante nueva en la región. Por ejemplo, no existe la costumbre de compartir los materiales que los docentes y las docentes generan para sus clases. Y a veces todo lo contrario. De hecho, las instituciones educativas en general no lo incentivan ni siquiera internamente. Por eso, tomamos prestado lo que aprendimos gracias a la comunidad de R en general y también de Our Ladies para darle forma a esta idea dentro de metadocencia. Próxima slide. Hasta acá les contamos qué es metadocencia, pero a lo largo de estos meses aprendimos muchas cosas. En parte gracias a la experiencia, al feedback de los participantes, de otras comunidades. Hay algunas otras ideas y valores que nos vienen acompañando desde el primer día. Próxima slide. Bueno, uno de los principios que teníamos y de ideas es el tema de la accesibilidad. La accesibilidad sabemos que no beneficia a las personas en particular, sino que la accesibilidad nos beneficia ya nos propusimos hacer materiales accesibles, pero con lo que teníamos a manos, tratar de hacer notas de orador, también empezamos a preguntar cuál era la situación de esos estudiantes, si tenían tiempo para hacer los cursos, si tenían manera de... o tenían un entorno ruidoso, si tenían computadoras, si tenían micrófono, cómo era la manera de poder brindar la mejor capacitación en ese sentido. Por supuesto que empezamos con esas preguntas desde el principio. Y los primeros materiales que hicimos fueron las notas de orador, bien descriptas para personas con discapacidad visual. Después, nos dimos cuenta que esas notas de orador también servían para los nuevos integrantes del curso que daban la capacitación como una guía absolutamente eficiente para poder seguir y conocer los cursos. Siguiente diapositiva. Pero las ganas y la buena voluntad en materia de accesibilidad no alcanza. Siempre es conveniente empezar a aprender de materias de accesibilidad y a su vez generar no solo para una discapacidad visual en particular, como hemos empezado, sino para todas las barreras que pueden existir dentro de lo que es un curso online limitado así en este particular. Gracias a eso y a la Code for Science and and Society pudimos obtener financiación y crear un equipo específicamente que se dedicaba a analizar en materia de discapacidad y accesibilidad cuáles eran los mejores recursos para que nosotros podíamos brindar un curso accesible. En Latinoamérica más del 15% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. Eso hace una barrera importantísima a la hora de garantizar derechos como el trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Nosotros no queríamos ser una barrera más dentro de esas barreras que existen, sobre todo cuando estaba marcada por una situación de pandemia tan original, tan particular que nos tocó vivir. La accesibilidad sabemos que es algo universal y que está destinado a todos y que teníamos que generar los contenidos donde pudiéramos llegar a la mayor cantidad de personas sin importar su condición, su característica particular o donde estén viviendo en Latinoamérica. Siguiente diapositiva. La accesibilidad para que tenga sus frutos tiene que ser pensada desde el principio, desde el momento cero cuando nosotros empezamos a pensar, en este caso un curso, pero cualquier otro tipo de capacitación, herramienta, programa de lo que queremos hacer, tiene que ser pensado con la accesibilidad. ¿Sí? Esa adecuación del entorno. no todas las personas accedemos al conocimiento, en este caso, a los cursos, a una computadora o lo que sea de la misma manera. Hay ayudas técnicas, hay particularidades que debemos tener en cuenta para que sí, ese curso no tenga barreras, no tenga trabas y que todo el mundo pueda acceder. ¿Sí? Nosotros en esta docencia tratamos que ese sea el principio fundamental para que desde el registro ya empezamos a tener algunas preguntas relacionadas con la temática de discapacidad y dar la mejor experiencia posible en esa persona. Empezamos agregando efecto alternativo, empezamos a ver los contrastes de la capacitación que teníamos nosotros, ¿sí? Tuvimos que modificar todas esas imágenes porque no tenían un buen contraste uno con el otro de los colores que se habían elegido. Los textos alternativos de las imágenes para que todo el mundo pueda acceder y saber lo que era. ¿Sí? La letra de tamaño grande que no sea una letra pequeña que no se pueda entender, sino que sea una letra suficientemente amplia para que todo el mundo pueda acceder. Y siguiendo las directrices de contenidos web de accesibilidad, nos parecía que eso era una materia importantísima a tener en cuenta para el acceso de los estudiantes. La publicación de imágenes también en nuestras redes sociales con textos alternativos y descriptivos, ¿sí? En ese sentido, siempre se tuvo en cuenta lo fuimos mejorando con el equipo de accesibilidad. Siguiente diapositiva. En nuestro primer formulario que teníamos, teníamos preguntas muy dispersas, si bien preguntamos cuestiones de entorno, de esa situación que contaba de forma particular, si había tiempo, si había entornos cuidosos, si había buena conexión a internet o no, también preguntamos cuestiones de discapacidad. Muy amplias, si había discapacidad visual, si había discapacidad auditiva, si había discapacidad intelectual en ese sentido y las respuestas no eran unas respuestas útiles. Necesitábamos profundizar en ese sentido porque si alguien marcaba que tenía alguna discapacidad visual, ¿cómo era la respuesta que nosotros damos? ¿De qué manera resolvíamos el problema? ¿Era suficiente con el texto grande? ¿Era suficiente con el alto contraste? ¿O teníamos que centrarnos específicamente en que la capacitación sea toda descriptiva de forma por voz, digamos? Esas preguntas las fuimos modificando, fuimos trabajando el registro, lo fuimos afinando de alguna manera, teniendo en cuenta las particulares y que las preguntas sean menos, pero que sí, el contenido sea más útil para nosotros y para poder brindar una buena experiencia de capacitación. también se preguntaba sobre las herramientas que nosotros íbamos a utilizar como Google Doc, como Slack, como Zoom y si alguien marcaba esto que no conocía alguna de estas herramientas era una información que nosotros nos era útil a efectos de dónde teníamos que poner la lupa y dónde teníamos que hacer más hincapié si las personas no conocían este tipo de herramientas a la hora de facilitar el trabajo en la capacitación. Estas preguntas fueron rediseñadas por el equipo de accesibilidad, fueron las primeras cosas que tuvimos que hacer para tener una mejor información y no agobiar con las preguntas. Tomamos de referencia el equipo de accesibilidad tomamos como referencia las preguntas que se hacen en materia de estadística de personas con discapacidad del grupo de Washington. Estas preguntas están dirigidas a lo que es la dificultad de la persona en particular. Son mucho menos ahora las que tenemos y no hablamos de discapacidad sino de dificultad. De la dificultad que tiene una persona para acceder en este caso al curso de metadocencia. Las preguntas que tenemos hoy en el registro es que si tiene alguna dificultad para, por ejemplo, ver y oír aún con anteojos y lentes de contacto para escuchar aún con equipamiento auditivo para comprender para recordar. Ese tipo de cosas son las que hoy se preguntan. También como entendemos que son preguntas personales y que a veces decir este tipo de cosas para la gente no es grato ponemos la opción de preferir no decirlo en este sentido. y si es importante como les decía hoy que si bien las preguntas son menos son mucho más efectivas a la hora de poder tener la información. Y a su vez no solo estas preguntas de dificultades sino cómo podemos mejorar ese acceso y también se dan opciones para si es suficiente con la letra grande o oral de contraste o necesita un lector de pantalla o necesita subtitulado o necesita pausas frecuentes lejos de la pantalla todo ese tipo de cosas son absolutamente importantes y la opción si la persona no o prefiere no informar no decir porque es una cuestión absolutamente personal que tenemos que ser cuidadosos con lo que preguntamos y una cosa más que es importante que el grupo de Washington lo describe muy bien a la hora de tener las preguntas es cuando uno hace un registro y hay preguntas sobre dificultades para oír para caminar para ver para escuchar ese tipo de cosas estamos en lo que la otra persona lo percibe de esa manera y poder poner la información correcta eso es importante nosotros hacemos preguntas en esto tenemos que ver lo que la otra persona percibe acerca de dificultad para por ejemplo recordar o para ver o para escuchar en caso particular siguiente diapositiva las soluciones que les contaba recién que le preguntamos cuáles son las soluciones posibles en este sentido donde nosotros cuando uno se hace el registro la persona se registra y marca algún tipo de dificultad automáticamente se envía al equipo de accesibilidad esta información y el equipo de accesibilidad analiza esa información en particular y ve si lo que la persona marcó como una dificultad nosotros ya lo tenemos resuelto si necesita la letra donde está si necesita subtítulos los tenemos de forma automática y si es necesario contactar o utilizar esa persona para poder por ejemplo adelantarle el material que uno tiene para ofrecer en los cursos con lo cual la cuestión de accesibilidad es absolutamente importante y el equipo analiza cada caso particular en este sentido durante el año 2021 donde este registro ya fue tenido en cuenta con las preguntas que pudimos adaptar del grupo de Washington y tener la recepción ante la marca de una persona que se registra el equipo de accesibilidad de las 540 personas que se incluyeron al curso 87 marcaron que tenían algún tipo de dificultad de esas 87 personas 11 tuvimos que contactarlas de forma particular y de forma directa para ver si lo que uno tenía ofrecido como todas las herramientas para hacer más adecir los cursos le servían por suerte las 11 personas que tuvimos que contactar de forma personal e individual y pudieron hacer el curso se le adelantó el material y ese curso fue accesible desde el principio y no tuvieron ninguna dificultad la mayor dificultad que es por lo menos en cuanto a los registros la mayoría de la gente preguntó que se necesitaba letra delante y alto contraste pausas frecuentes lejos de la pantalla la buena noticia que tenemos es que nosotros pensamos la accesibilidad desde cero y con una cuestión de la accesibilidad encadenada o accesibilidad esto es un concepto que a nosotros nos parece súper importante nosotros tenemos un registro si ese registro debe ser accesible debe contener aquellas preguntas que las personas si tienen alguna dificultad pudieran el registro tiene un paso que es el curso que ese curso tenga la accesibilidad que ese material sea accesible que si entregamos material para agrandar las cuestiones que no se dan en el curso o para ampliar ese material sea accesible si hacemos una encuesta final esa encuesta final sea accesible eso es lo que accesibilidad sea pensada y sea parte desde el núcleo de la médula en este caso de metadociencia con todos los contenidos siempre pensamos esto para nuestras prestaciones la letra grande siempre nadie absolutamente nadie se quejó de tener la letra grande en nuestras presentaciones siguiente slide el buen contraste como adelantaba hoy hay hasta solo que lo hace automáticamente si me importa los colores que se vean lindo sino que se pueden hacer cosas que tengan el sol reactivo visual pero que el contraste sea suficiente para que personas con discapacidad o disminución visual pueden acceder siguiente diapositiva evitar las animaciones o las fuentes de adorno cuestiones que sean solamente de adorno y que no sirvan para el contenido y que pueden confundir a los efectos de tener en la presentación información de más que no sea necesaria o que puede ser redundante eso es mejor tener una presentación con los conceptos básicos limpia de todo adorno porque eso a veces hace que nos dispersemos en lo que es el contenido suficiente que uno quiere dar siguiente diapositivo el texto alternativo en las figuras para que nadie se pierda absolutamente de nada las redes sociales cuando nos suplicamos que también tengan el texto alternativo tengan una buena descripción de lo que se está queriendo poner que se escriba de lenguaje sencillo para que todo el mundo lo pueda entender siguiente diapositiva pausas frecuentes porque nadie puede estar más de 50 minutos frente a escuchando a un orador ni el orador ni los alumnos entonces las pausas frecuentes hacen que tengan que ver con que la concentración se pierde dar un curso más de una hora o dos no tiene sentido entonces pausas frecuentes lejos de la pantalla hace que nos podamos centrar otra vez en el conocimiento y en la charla que queremos mirar siguiente diapositiva esto es importante cada quien participa de la manera que quiera el que quiere tener el micrófono prendido el que quiere escribir por el chat el que prefiere tener el micrófono y la cámara apagada en este sentido se le da libertad a que cada uno participe como quiera como mejor se adapte y como tenga ganas en ese momento siguiente diapositiva para nosotros estar preparados para brindarle a los docentes la mejor alternativa la mejor capacitación es algo importantísimo los esfuerzos en accesibilidad nunca son esfuerzos son calidad en los estudios y siempre siempre valen la pena también de esas 540 personas las 87 que se que que se dirigieron que tenían cuestiones de accesibilidad ninguna todas pudieron hacer el curso pero también nosotros pensamos internamente que a veces el ámbito de la educación porque no se inscriben más personas con discapacidad o con mayor dificultad seguramente muchas veces para las personas con discapacidad estos ámbitos piensan que no está garantizada la accesibilidad que tienen barreras y a veces no alcanzamos a llegar así que es un desafío pendiente de metadocencia y también llegar a un público que sepa que el curso es accesible y que está garantizada la accesibilidad del principio siguiente diapositiva en accesibilidad aprendemos siempre vamos todos los días aprendiendo nos faltan algunas cosas por supuesto los subtítulos que utilizamos hoy son subtítulos que se dan de forma automática en Zoom o en YouTube y sabemos que esto por ahí sirve para de forma automática tener una idea pero no es una transcripción textual muchas veces al que mejor traduce es al orador pero no a las preguntas los subtítulos en YouTube también son bastante ineficientes en ese sentido lo ideal sería tener una persona que pudiera hacer los subtítulos de forma individual personal y para esa clase en particular lengua de señas para aquellas personas que no pueden comunicarse de otra manera todo eso se tiene en cuenta lo queremos mejorar queremos ser aún más accesibles seguir aprendiendo todo el tiempo en materia de accesibilidad para garantizar estos contenidos ¿sí? también una cosa importante es todas aquellas herramientas que nosotros trabajamos como Zoom como Slack como Google Docs si encontramos algún error de accesibilidad ya sea con el lector de pantalla ya sea con alguna cuestión o ser manejado con combinaciones de teclas o ese tipo de cosas lo reportamos a los mismos desarrolladores de esos programas eso hace que el feedback que tenemos no solo con los estudiantes sino con las herramientas que uno maneja y que uno ofrece que sea importante y que ellos también puedan ir mejorando la accesibilidad teniendo en cuenta esta cadena de accesibilidad y como decíamos en Metadocencia o pusimos el título de esta charla no queremos dejar a nadie en el camino pero el camino lo hacemos nosotros está en nosotros hacer ese camino libre de barreras o hacerlo sin nosotros en este caso tratamos de que ese camino sea amplio sea liso sin tener ninguna dificultad para que todos podamos ir atravesándolo de forma inclusiva de forma accesible y nadie se pierda nada otra de las ideas que nos acompañan desde la primera vez desde el principio es esta de no asumir y siempre preguntar no asumir que nuestros participantes tienen acceso a una por ejemplo a una buena conexión a internet o a una buena computadora o a una buena cámara o micrófono o ni siquiera que saben usar determinada herramienta en particular las herramientas que usamos durante los cursos próxima diapositiva y desde el primer día la experiencia de los interesados en participar empieza con un formulario que nos permite conocerles les preguntamos cuál es su experiencia como docentes si es que tienen experiencia de qué tamaño son sus clases y también les preguntamos por su experiencia usando Zoom Google Docs y las otras cosas que usamos cuando damos las clases además de obviamente todo lo que contábamos antes de las dificultades para la hora de participar que puedan llegar a tener y bueno tal vez a un año y medio de haber comenzado la pandemia esta pregunta de si tiene experiencia usando Zoom parece un poco redundante es como que no hay ningún ser humano sobre la paz de la Tierra que no haya tenido que sufrir esto pero todavía quedan algunas almas inocentes que no fueran corrompidas por Zoom así que siempre está bueno preguntarlo y por supuesto si vamos a hacer esas preguntas de nada sirve si no las leemos y no las pensamos si no modificamos nuestro comportamiento y nuestros cursos para hacer para dar respuestas a esas en base a esas respuestas entonces si alguien respondió que no tiene mucha experiencia por ejemplo usando documentos de Google entonces sabemos que quien esté como ayudante en el curso va a estar más pendiente para responder sus consultas y ayudándolo o mirando si no está participando pero activamente preguntando si pudo acceder si alguien se perdió alguna parte del curso porque su conexión a internet no le alcanzaba a la vuelta le podemos compartir un link a una versión grabada del curso para que puedan revisarlo y todo esto los docentes y ayudantes 15 o 5 minutos antes de la clase siempre se van y se revisan esas respuestas esas respuestas incluso armamos un pequeño script el R que resume todas las respuestas y saca a la luz las partes más importantes que a lo que hay que prestar la atención y entonces se preparan antes de la clase siguiente slide y como toda buena historia nuestros cursos terminan con un eco de cómo empezaron con otra encuesta pero esta vez es una encuesta de feedback que lo que nos permite es evaluar qué cosas fueron buenas del curso y qué cosas fueron malas o hay que mejorar y nuevamente luego de cuando termina la clase los docentes y ayudantes se toman unos 15 minutos para repasar estos comentarios resumirlos incluso también dar el resumen al resto de la comunidad de metadocentes para que todos nos alimentemos de ese feedback y ese feedback fue clave para que nuestros cursos se evolucionaran y nos aseguramos de siempre mantener lo que a la mayoría les resultaba positivo y les servía y obviamente cambiar lo que resultaba negativo de todas maneras a partir de estas respuestas y de esta experiencia nos damos cuenta y fuimos aprendiendo ciertas fallas en nuestra comunicación que capaz le daba ciertas falsas expectativas y entonces también pudimos ajustar cómo es que comunicábamos y le dábamos a entender qué es lo que iban a experimentar los asistentes y también aprendimos a no tomar todo el feedback demasiado en serio porque por ejemplo muchas veces recibimos muchos comentarios de que un curso capaz es demasiado largo pero también recibimos la misma cantidad de comentarios diciendo que es demasiado corto entonces bueno si la mitad nos dicen si la mitad nos dice que es muy largo y la mitad nos dice que es muy corto probablemente estamos en la duración ideal siguiente slide otro principio es que aprendemos más y mejor cuando nos sentimos bienvenidos el próximo slide y por eso nos guiamos con un código conducta y les pedimos a todas las personas que participan en meta-docencia ya sean docentes, ayudantes o participantes de los cursos que lo respeten y esta es nuestra invitación a crear un espacio amigable donde todas las personas se sientan cómodas de participar y hacer preguntas de dar feedback a sus colegas y bueno en definitiva lo que es aprender y bueno en Argentina y en Latinoamérica no es tan común escuchar hablar de esto del código de conducta aunque las instituciones educativas siempre tienen sus reglamentos pero para nosotros esta idea vino de la mano de las comunidades como R-Ladies y por eso siempre antes de empezar el Tashka de ayer nos tomamos unos segundos al comienzo para simplemente recordar que hay un código de conducta explicar en pocas palabras de qué se trata y de esa manera invitar a todos a ayudarnos a generar un ambiente que sea amigable y además bueno darle información de qué es lo que hay que hacer en caso de que eso no ocurra por la razón que sea siguiente slide y nuestro código de conducta original lo primero que hicimos fue una adaptación del código de conducta para comunidades open source de Contributor Covenant y fue una de las primeras cosas que sumamos a nuestra web incluso antes de dar nuestro primer curso pero estaba lejos de ser perfecto y perfectamente aplicable a lo que hicimos nosotros en particular lo que nos dimos cuenta es que bueno en la infancia de metadocencia el equipo se contaba con los dedos de una mano y entonces el equipo coordinador que era también quien daba los cursos y hacíamos todo también éramos los encargados de recibir cualquier comentario o reporte en caso de que no se respetara el código de conducta pero eso era todo lo que teníamos y no teníamos en realidad como una idea clara de cuál era el protocolo a seguir si no era más que nada intuición y buena voluntad pero la realidad es bueno después si pasaba algo qué respuestas podríamos dar y cómo íbamos a manejar esa situación y en particular qué pasaba si recibíamos algún reporte que era involucraba a alguien del equipo organizador que era el mismo equipo que tenía que encargar de responder a ese reporte entonces había conflictos de intereses o sea estamos con la misma pregunta de quién vigila a los vigilantes y entonces hace poco empezamos a responder esas preguntas empezamos a reformular nuestro código de conducta en base a lo que vimos en otras comunidades en particular en lo que aprendimos con USAR 2021 y estamos definiendo un equipo que se haga responsable de este proceso formado por los miembros del equipo de coordinación de coordinador pero también por colaboradores y miembros del equipo asesor y esto para poder dar respuestas que garanticen la participación de todas las personas en un espacio seguro y amigable próxima slide y el último principio que queríamos compartir con ustedes ahora es este de materiales abiertos para todas las personas siguiente slide todo lo que hacemos en MetaDocencia lo hacemos con licencia abierta y al mismo tiempo esto no es casual porque al mismo tiempo nos nutrimos de un montón de materiales con licencias abiertas entonces eso ya está en nuestro espíritu desde el principio y otras nuestras ideas centrales de garantizar el acceso a materiales a calidad compartiendo lo que hacemos de manera abierta y fomentando que otras personas también lo hagan y esto es aún más importante cuando los recursos que contamos son escasos porque no aprovechar los materiales que generamos nosotros o genera un colega obviamente siempre dando crédito en el camino y en MetaDocencia buscamos generar eso produciendo materiales compartiendo otros materiales que encontramos y brindando un espacio en nuestra comunidad de Slack para que quien quiera pueda compartir su experiencia usando materiales o materiales que haya hecho o algunas herramientas que hayan encontrado que le sirvieron y que todo lo que hacemos esto sea gratuito tampoco es casualidad es parte de nuestro compromiso para disminuir y eliminar las barreras que existen entre las personas y los materiales y las herramientas de calidad en América Latina próxima slide pero en algún momento nos dimos cuenta que nuestro valor al lado no es solo recursos aislados sino toda una forma de trabajar y que con hacer así estamparle un bloguito de Creative Commons a una presentación o un post en la web eso no alcanza para incentivar el reuso de los materiales ni alcanza para que el reuso de esos materiales sea con el espíritu y con la onda que le damos desde Metaocencia y por eso empezamos a trabajar en el proyecto de Metaocencia en una caja que es como una guía integral que documenta no solo nuestros materiales sino también nuestro funcionamiento para que cualquiera pueda replicar esto que hacemos alimentándose de todo esto que fuimos aprendiendo en el camino y además no cometiendo los mismos errores que ya cometimos nosotros próxima slide y bueno en esta historia llegamos al presente y que es lo que sigue a partir de ahora el año pasado Metaocencia funcionó 100% con trabajo voluntario pero sabemos que esto no es sostenible en este año 2021 obtuvimos financiamiento de la Code for Science and Society y Gordon and Betty Moore Foundation que cubrieron nuestras actividades pero continuamos trabajando para encontrar nuevas fuentes de financiamiento que nos permitan continuar haciendo todo esto que hacemos al futuro vamos a seguir desarrollando Metaocencia en una caja esta guía para cualquiera pueda replicar y aprender nuestra experiencia por ahora en español pero también estamos preparando las cosas para hacerlo en portugués y otro objetivo que es muy importante para nosotros es medir y evaluar de alguna manera lo que estamos haciendo ver qué impacto estamos teniendo y esperamos pronto compartir esos resultados y seguramente todo lo que fuimos aprendiendo en el proceso y obviamente vamos a seguir aprendiendo en comunidad además de seguir dictando todos los talleres que vinimos haciendo todo gratuito vamos a empezar a enseñar encuentros más cortos donde se pueda discutir y aprender sobre alguna herramienta o recurso en particular y que esto además sea un espacio de encuentro para la comunidad de docentes y que tal vez motive a otras personas a compartir su experiencia como Metaocente próxima slide y bueno nada de todo esto que hicimos hubiera sido posible sin las comunidades preexistentes comunidades como R Ladies Latina R los grupos de usuarios de R de Carpentries y R Studio y de estas comunidades no solo sacamos conocimiento y materiales sino también todas las amistades y las conexiones personales que permitieron que el equipo se junte y forme esta ausencia en primer lugar y tampoco hubiera sido posible continuar sosteniendo estas actividades y cursos gratuitos sin el apoyo de INTA y el financiamiento de la Cold for Science Society por la Native World Foundation próxima slide así que muchas gracias por acompañarnos a enseñar sin perder a nadie en el camino bueno muchas gracias a los tres por la presentación felicitaciones por todo el trabajo y por la presentación les recordamos a todos que pueden hacer preguntas tanto con el botón para hacer preguntas desde Zoom como por el canal de Slack y tenemos ya alguna pregunta mientras otros pueden animarse a escribir la primera de Eva pregunta si se podría recomendar algunas fuentes tipográficas ojalá Google Fonts dice que sean accesibles y cuál es el tamaño mínimo que consideran para un título y para el resto del texto bueno respondo yo sobre qué fuentes usar yo por lo que vi hay la idea de que está esta fuente OpenDive Flexic que la idea es que sea que las las letras sean cada carácter sea muy distinto que los demás para que sea más fácil de leer pero bueno recomendaría que si quieren usarla se fijen busquen las estudios donde se estudia si realmente es más fácil de leer porque por lo que yo vi no había mucha diferencia pero lo que sí es usar fuentes las fuentes normales un área no digo windings que es literalmente simbolitos raros pero evitar estas fuentes como escritas a mano con firuletes y esas cosas y el tamaño es lo más grande que puedan en la digamos si uno tiene un título o un tamaño 20 o 25 o cosas por el estilo está es más que suficiente creo Iván seguramente puede sí en esto que decía Helio sobre todo las tipografías tipografías claras digo no no por hacerse una tipología original que dificulte la comprensión o ese tipo de cosas lo más clara posible con con los menos adornos son son las recomendadas y el el tamaño tiene que ver con eso el contraste también es absolutamente importante en este sentido de que de tener buen fondo el fondo por ejemplo de letra negra y el fondo no de color sino de color blanco las especificidades también es así nadie se va a quejar por la letra grande en general si uno tiene algún tipo de cuestión es cuando la letra es muy pequeñita y tenemos que agrandarla tenemos que dificultades para para verla pero lo importante es que tanto el tiempo como la letra sea lo más clara posible y lo más grande posible si hay un pequeño ejercicio un pequeño ejercicio que es lo de si haces si es una diapositiva o algo así ponerla en la pantalla en una que no sea una televisión de 50 pulgadas un monitor normal y alejarse unos pasos y ver si lo puedes leer y hacer tratar de poder leerlo bien desde lejos perfecto ahí creo que relacionado con lo que estaba respondiendo Iván tuvimos alguna interferencia de internet ya que se cortó una partecita se entendió muy bien lo del tamaño de la letra justo estabas hablando del contraste ahí Gabriel hace otra pregunta que él asertivamente dice personalmente prefiero los temas oscuros en la mayoría de las actividades de docencia sin embargo alguna vez un estudiante me comentó que resultaba difícil acostumbrarse a los temas oscuros más de acostumbramiento no sé si es necesariamente que no que tenía dificultades más una cuestión de costumbre pero si es que han tenido alguna experiencia al respecto y esto yo creo que se relaciona con lo que decía la parte que se cortó Iván con el tema del contraste y decías de fondos blancos con letras negras esto sería la inversa supongo y decías que fondos oscuros con letras bien claras para que funcione el contraste y decías que hay algo para decir al respecto Exactamente el contraste es importante en ese sentido Yo puedo aportar una experiencia sobre todo enseñando programación si van a enseñar a personas que no tienen experiencia con lo que van a enseñar son nuevos en el uso de esa herramienta es preferible usar la apariencia que viene de fábrica por defecto para que además de tener que atender y tratar de aprender lo que uno está enseñando no se estén preguntando por qué estoy viendo las cosas distintas en mi computadora y en la pantalla después si uno le enseña a personas con más experiencia es posible que esas personas ya hayan customizado su entorno al gusto de cada persona y entonces tal vez no es tan importante pero creo que lo primero que haría siempre es consultar ya sea antes o durante o después asegurarme de que todas las personas se sientan cómodas dependerá obviamente del entorno si están dando clases de manera presencial con un proyector seguro que es fondo blanco con letras negras es mejor si están dando clases virtuales tal vez es mejor tener un fondo oscuro porque genera menos brillo a la pantalla y eso puede ayudar a las personas pero siempre siempre lo mejor es preguntar y tratar de usar lo que lo que le resulte mejor a las personas perfecto ahí no no sé Elio estaba compartiendo de que había una respuesta al respecto en Slack sobre esto de los fondos oscuros y claros también y lo que sigue la conversación ahí yo perdón hice el ejercicio de ir a Google al traductor de Google para ver si estaba entendiendo bien una pregunta que hacen en portugués Ariel Levy y decía que programas accesorios si entendí bien que programas accesorios recomiendan para para las personas con discapacidad visual puedan seguir las clases de programación en línea si entendí bien la pregunta de Ariel creo que dice no sé si se refiere se escucha no sé a qué programas accesorios en general personas con discapacidad visual usan lectores de pantallas hay lectores de pantallas que vienen por defecto en las computadoras tanto en las de Windows como en las Mac y a su vez hay programas alternativos NVDA es un lector de pantalla de código abierto gratuito que lo puede descargar cualquiera y hay otro que se llama JAWS que es de pago que son lectores de pantalla para que personas puedan utilizar la programación no está tanto en los en los softwares de ayuda que una persona necesita sino en que el entorno en que trabaje sea accesible por ahí no es tanto de que la persona busque un lector de pantalla sino que el programa que use para en este caso creo que se dijo programar sea accesible con el lector de pantalla porque la accesibilidad tiene que estar garantizada en el programa de base el lector es solo una ayuda técnica que en este caso nos facilita la vida a la hora de programar por ejemplo pero siempre es importante chequear con qué programa vamos a hacerlo y si ese programa es accesible si yo quería agregar un poco digamos en la práctica de cómo específicamente uno está enseñando a programar que al menos bueno como yo lo hago como es muy popular de hacer como el live coding de escribir e ir escribiendo el código y explicando qué hace cada cosa y obviamente si uno está mostrando la pantalla en zoom con el código nadie con un lector de pantalla o algo lo puede ver pero lo que está bueno es hacer es hacerles llegar ese material o antes a los estudiantes y si va a ser una cosa un poco más improvisada en el sentido de que uno no tiene exactamente todo el código que va a escribir ya hecho sino que va a responder con lo que las consultas o dudas que haya con los estudiantes una cosa que está muy buena es además de aumentar el tamaño de la fuente y de la interfaz por ejemplo de RStudio que darle a control más un par de veces ayuda además hay un paquete que se llama live code que uno puede básicamente compartir el código que uno está escribiendo un archivo o cualquier archivo de texto y pasarle un link eso combinado con un programita que lo que permite es hacer que un servidor local pueda generar un link público yo lo uso todo el tiempo en las clases y eso en realidad ayuda como decíamos antes que la accesibilidad ayuda a todos eso no es solo particularmente para accesibilidad sino para quien se haya perdido de repente una parte puede ir y copiar y pegar el código que se perdió o si está escribiendo el código para probar lo que uno va haciendo si hay un error que capaz muchas veces es especial cuando recién se empieza a programar por alguna coma bueno cuando uno ya está terminando de programar también hay errores por alguna coma que ando por ahí y entonces si evitar esas cosas de profe profe no me corre y yo escribí lo mismo y después uno ve el código y le faltan comas o paréntesis si uno le comparte en vivo exactamente lo que está escribiendo de una forma que puede copiar y pegar con este paquete de live code se evita todo eso y es mucho más la cosa fluye mucho mejor y ahí hago compartir el chat que no sé si lo pueden ver creo que sí una un post de 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 Antonio Vázquez de Antonio Vázquez Tony te mandamos un saludo de cómo de cómo hacerlo ahí están en versiones en inglés y en español por ahora no tenemos más preguntas ni en ninguno de los dos lugares otro comentario que traigo desde Slack voy a traer información desde Slack Jesús Castañeto también habla sobre la cuestión sobre los contrastes y color que hay una extensión que se llama Let's Get Color Blind tanto para Firefox como para Chrome en el navegador que puede ayudar para eso una sugerencia también en el Slack vamos a poder dejar tanto las recomendaciones estos estos links para el código en vivo que acabamos de compartir acá que menciona Elio lo mismo las recomendaciones que decía Iván para estos software que hay no tanto que es gratuito y otras versiones pagas como para poder compartirles estos estos links a todos no sé si alguno o alguna tiene otra pregunta no tengo más en el en el Zoom ahí está compartiendo Elio en el Slack tengo como muchas personas al mismo tiempo abiertas ahí hay una nueva de Cristina Cristina dice hola excelente presentación en particular en virtualidad ¿tienen alguna recomendación para ir midiendo el avance de la clase cuando son tímidos si no participan? buena pregunta es una excelente pregunta porque es algo que sentimos todas las personas que damos clases y empezamos a dar clases el año pasado por Zoom en el caso de los talleres de metadocencia primero nos aseguramos de generar este ambiente donde todas las personas se sienten cómodas y al mismo tiempo les aseguramos que si no pueden participar porque tienen el bebé en los brazos mientras están escuchando la clase o no pueden prender la cámara porque detrás está toda la familia cenando o lo que sea está bien también y pueden participar de otras maneras pero los metadocentes cuando damos los talleres de metadocencia tenemos la listita de las personas presentes y cuando hacemos participar a las personas vamos marcando quién ya habló quién ya participó de alguna manera para asegurarnos de llegar a las personas que si no mencionamos en voz alta tal vez no se animen a participar porque son más tímidas lo cual es totalmente razonable porque a mí me pasa entonces tenemos la ventaja de tener los nombres de las personas en los cuadraditos de Zoom o de cualquier herramienta para tener clases virtuales y les decimos por ejemplo Juan Pablo querés responder esta pregunta o querés contar cómo resolviste este ejercicio y si Juan Pablo se anima tachamos el nombre en la lista y después nos aseguramos de llamar a la persona siguiente Muchas gracias ahí se están animando ahora a hacer más preguntas nos quedan unos pocos seis minutos antes de que tengamos que terminar así que vamos a avanzar con esto una pregunta de Juan C no tengo que asumir nada después nos dirá Juan C qué significa la C iba a asumir un nombre con la C han logrado dictar cursos simultáneamente con hablantes de Juan Camilo muchas gracias han logrado dictar cursos simultáneamente con hablantes de portugués mezclando personas si sí cómo fue esa experiencia la verdad es que no en mi caso particular en alguno de los 50 y pico de cursos no me creo que no me tocó creo que las personas que hablan portugués que se sumaron a los cursos tienen la ventaja de hablar español a diferencia de mí que yo no hablo portugués entiendo algo igual nuestra esperanza es que pronto parte del equipo que habla portugués se anima a empezar a dar los cursos para que también puedan ser en portugués y poder también incluir a una gran parte de Latinoamérica otra pregunta salvo que quieran alguien más ampliar la experiencia muevan la cabeza y yo una de las últimas preguntas de Kenneth Roy cómo hacer que se participe en un curso virtual con 100 estudiantes sí creo que la respuesta es que no se participa con 100 estudiantes hacer la pregunta más general cómo haces en un curso para que haya participación con 100 estudiantes un curso cualquiera o con más estudiantes es algo que ya es muy difícil es muy difícil aún en la presencial o virtual lo que creo que lo que funciona ahí es separar separar la participación y justamente bueno algo que es más fácil quizás hacer ahora en un curso virtual es hacer las salas de grupos pequeños los breakout rooms de Zoom y entonces de esa manera hacer que haya participación entre estudiantes de grupos pequeños donde es mucho más fácil durante por ejemplo durante ejercicios ejercicios donde dejar tiempo para hacer ejercicios y en ese tiempo separar y que no sean 100 participantes sino que sean de grupos de A 10 por ejemplo y otra cosa es lo de seguir lo que dice lo que comentaba Pau de explícitamente hacer preguntas si uno quiere tener feedback tener seguimiento que en un si es un curso largo de un cuatrimestre por ejemplo esa lista que se va tachando no es por clases sino es en todo el cuatrimestre entonces no vas a lograr que en cada clase participen 100 pero si en cada clase participan 10 en 10 clases llegas a que participen todos al menos una vez muy bien no tengo más preguntas por acá Natalia pregunta Natalia la compañera Natalia pregunta por Slack ¿qué talleres están dando este año? los cuatro talleres que mencionaba yo al principio introducción al ABC para enseñar cómo enseñar programación el taller de learner y el taller de Zoom los estamos dando obviamente son y van a seguir siendo gratuitos y los vamos ofreciendo a medida que las personas van registrándose y mostrando interés en los cursos no tenemos en este momento fechas definidas pero por supuesto los vamos a seguir dando y algo que quería mencionar es que muchas de las preguntas que acaban de hacer son preguntas que tratamos de responder y pensar entre todos en nuestro primer curso y también en los otros entonces si les interesa y se quieren sumar pueden entrar a nuestra página web metadocencia.org también está en inglés para registrarse y esperamos pronto abrir nuevos cursos para incluirles a todos bueno estamos llegando al final muchas gracias a todos por participar obviamente muchas gracias a los presentadores a metadocencia el trabajo que hacen que es espectacular y muchas gracias al sponsor del día y al sponsor de la sesión y del día que se reestudio nos seguimos viendo en la conferencia hasta luego y y y y Gracias por ver el video.